Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová.